Hablando de toro y de guapo, hay un videito por ahí, de un estudiante hablando de guapo y de toro, un estudiante delante, esos son otros que también están pasando de contento los estudiantes aquí, es un menor que no se le puede hacer nada, miren ese video por favor, del estudiante, que abuse y le da una galleta, pero no una galleta, porque, miren eso, bueno, bueno, ok, dicen que no tiene audio, no, miren como él se acerca al joven, espera que la maestra dé la espalda, no respeta a la profesora, mira y el joven, miren eso, miren eso, miren, el joven, ok, vamos a ver en el momento, en el momento, miren, lo agarra, miren eso, miren eso, ese muchacho tiene que estar preso, ese muchacho, no respeta a la profesora, está explicando una clase, príncipe la imagen de la cara del muchacho, por favor, y él, un abusador, hay, porque están compuestos, unos cuantos ahí, uno para grabar, otro dale, 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 eso, tienen que someterlo a la justicia como menores, porque mire ese muchacho lleno de miedo, y si él va con un puñal mañana por la mañana, ¿eh? Ustedes están dando cuenta de algo, ¿verdad? Esto es un signo de racismo aquí. Una galleta, porque eso no... Yo no sé, yo no puedo confirmar si el joven es haitiano o no, pero yo espero que no sea haitiano. No, pero se ve que es de una tez negra, porque se ve bien feo eso que sea. Pero mire, pero mire, mire, eso, mire, mire, eso, mire, 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 aquí hay galleta, no, no, eso no, 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 y todo el mundo riéndose porque son menores, porque ese muchacho con esa galleta, ese video en el país y el mundo, donde ese video, que fue colgado en la página de a los foques radio show de Santiago Matías, que él mire y la burla, ah, mire, de la galleta, le crea una situación. Yo soy la policía y lo dejo sin comer el pago este 24 de diciembre, ese muchacho. Yo lo suelto en febrero. En febrero, no, en San Valentín. No, mi amor, que viene San Valentín, yo lo suelto en junio por ahí, después que pasen las madres. No se le puede hacer nada, ahorita ese muchachito lo acecha por ahí y le mete 50 puñalas. Ah, no, que violencia que matan. Sí, porque después de ahí viene el bullying, de que te dejaste darte, quedaste dado, tú eres un cobarde. Eso no es una galletica. No, es un abuso, ya. Eso es un abuso. Miren, miren. No, no, pueden quitar el video. Ese muchacho. Eso da impotencia y ese muchacho, mira, antes en la escuela y en los colegios, para usted pararse, a usted lo encontraba amparado, tipo, para dirección, era un respeto que había el profesor. No, y esa profesora como permitió eso. Permitió también. Esa profesora no puede permitir algo así. ¿En qué escuela fue eso? Primero, no, espérame así, no, espérame así. Pero ella no puede permitir eso, Renier. Ella tiene que hablarlo claro ahí. Esos estudiantes le vieron tan suspendidos los dos, eso. El que grabó y el que maltrató a ese joven. Eso, ese. Y la profesora. Y hablar con la profesora, ¿por qué ese niño estaba parado en orden de clase? Hay que averiguar, ¿qué pasó ahí? Porque si esa profesora no hizo nada y que se quedó sincidado. Me gustó ese ching aquí. Uno dice desde aquí, hay que poner orden ahí, pero hay que entrar a un lugar, un centro educativo. Hay que entrar para ver muchas cosas. Sí, bueno, Renier, si esa profesora dejó que esos jóvenes así pasen eso, es porque no tienen... Ella está dando clases. De hecho, está escribiendo en la pizarra y él está haciendo un desorden. Está parado. Señores, los padres de ese niño, los padres tienen que jalarle por la cabeza a ese muchacho. Los padres también en su casa, porque los profesores pueden llegar a ciertos límites y no le pueden poner la mano al muchacho, no pueden esto, porque una vez se agrian. Los padres en su casa también traten de educar a sus hijos. Si no, pueden ustedes ir, que se den rodillas a Dios, que los ayude. No, es verdad, últimamente los estudiantes cómo se están pasando. Se están pasando de contento. Se están pasando últimamente. Está difícil la situación. Los estudiantes últimamente cómo se están pasando. Y más de los liceos. Y liceos y que no, que yo voy a llegar tarde, porque sí, no, que eso no se puede. No sé si ustedes vieron, hubo hace poco un video de... Que no se iba a levantar. Que no se iba a levantar. Que pusieron butacas sobre una puerta y le cayó a una profesora. Es que analicé, no sé si es posible, que ese video, no sé cuándo pasó, me gustaría saber cuándo pasó, porque fue ahora que Santiago Martínez lo subió. Los policíes colares. Lo subió, pero lo que me encuentro raro es el uniforme. O sea, el uniforme que tiene. Es como un colegio, como un colegio. Ok, o tiene que ser un colegio, porque no creo que sea un sistema público, porque el sistema público tiene un suéter diferente. No, es un colegio. ¿Cuál es la escuela que tiene eso? Es un colegio. Es un colegio. Es por el equipo de béisbol, acá de la República Dominicana. Acá tenemos el rojo, en Santiago también el amarillo. Pero no tiene la camisa azul. No, verde, verde. Es verde. Es una camisa verde. A los escuelos. Hay que revisar. Mira, eso es un colegio. Hay que revisar. Si hubiese sido una escuela, lo mata. Pero donde sea que pase, ya eso es algo que preocupa. Bueno, no, que eso no se puede. Bueno, vamos a una pausa y cuando retornemos, tenemos... Hoy es un momento, como lo vi en el momento cristiano, pero lo digo. Cambiamos hoy. Para que usted, después que no acabó en redes sociales... El hombre está en huevo. El hombre está en cristianidad. Bueno, después que usted no acabó, vamos a darle un poquito de conocimiento de todo lo que tiene que ver con el escudo dominicano. Así que vamos a la pausa y cuando retornemos tenemos más. Y recordarle, cuando es un mensaje romántico, que ahorita lo vamos a mencionar. Así que ustedes, activo con los osobrosos.